El presidente Emiliano García Page ha anunciado un nuevo plan de empleo dotado con 94 millones de euros que va a beneficiar a 12.000 personas. Lo queremos aprobar en julio para que empiece a partir de septiembre su proceso de desarrollo. Estamos hablando de muchísimos empleos, son 94 millones para casi 12.000 empleos vinculados en los siguientes meses a los planes de empleo que impulsa el gobierno de Castilla-La Mancha, que retomamos porque desaparecieron en su momento cuando más se necesitaba precisamente. El jefe del Ejecutivo castellano manchego ha hecho estas declaraciones en Guadalajara, donde se ha firmado el Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla-La Mancha 2022-2026, y donde también ha avanzado que la próxima semana comenzará el proceso de aprobación de la Oferta Pública de Empleo 2022. El 7 de mayo, es decir, ya la semana que viene prácticamente, empieza el desarrollo de las OPEs conjuntas de dos años, que va a alcanzar a 3.200 plazas. Es decir, vamos a seguir con los exámenes en todos los niveles, son dos conjuntas, 3.200. Y ya les digo además que vamos a aprobar la OPE del 2022 en esta misma estrategia, ya no vamos a parar y que va a alcanzar a 2.000 plazas más. De manera que aquí estamos trabajando, yo creo, de acuerdo a lo que la ciudadanía nos ha demandado y por lo que creo que sinceramente paga impuestos. García Pájez se ha referido a las cifras de empleo en la región durante el mes de abril, que se harán públicas la próxima semana. El dato que esperamos de abril de paro registrado va a retomar otra vez una reducción por encima del 20%, de 20 puntos en paro registrado interanual. Es decir, que nosotros vamos a seguir R que R en una dinámica de crecimiento económico. Un escenario económico en el que el presidente regional ha recordado las deducciones fiscales que se van a aplicar a las zonas despobladas. Hemos tomado una medida importantísima de bajada que afecta a 95.000 familias y que va a suponer un ahorro en los bolsillos de esas 95.000 familias que viven en zonas despobladas, va a suponer ni más ni menos que 30 millones de euros de lo poquito que realmente recauda en renta a una comunidad autónoma, que la mayoría obviamente es del Estado. Por tanto, es un esfuerzo tremendo. El presidente de Castilla-La Mancha ha finalizado su intervención ratificando el Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales, firmado hoy con validez hasta el año 2026, que está dotado con 40 millones de euros y cuenta con 111 medidas. La Asamblea General de Eurocaja Rural ha aprobado por unanimidad de los delegados presentes en el Palacio de Congresos de la entidad, con cerca del 80% de participación del capital social, la gestión social, las cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2021, que han reflejado un aumento del volumen de negocio y clientes. La entidad arroja un beneficio antes de impuestos de 39 millones de euros, un 12,98% superior al del ejercicio pasado. Impulsando un modelo de negocio innovador, innovador es dar servicio, madre mía, pero también rentable y humano, y sí también hemos innovado, con muchos procesos y muchos productos. Porque saben ustedes, las oportunidades de crecimiento rentable en Eurocaja Rural se basan en aprovechar de la forma más óptima posible todas las fortalezas de las que poseemos. Esta entidad financiera opera ya en cinco comunidades autónomas y 12 provincias. Un proyecto vivo cuyo espíritu es la creación de riqueza y empleo, salvaguardando nuestros principios, nuestros valores y nuestra tierra. Estuvimos cuando hicimos falta, estamos cuando es preciso y estaremos siempre, y cada vez con más presencia al lado de quienes nos necesitan. Eurocaja Rural sumó en 2021 más de 77 clientes diarios. Si somos Omnicanal, podemos atender a nuestros socios, a ustedes, a nuestros clientes, desde cualquiera de las 417 oficinas, 417, cierre del 2010, 193, 2022, 417. El pasado año la gestión de Eurocaja Rural se ejemplificó en un activo total de 9.080 millones de euros y una morosidad del 1,72%, muy inferior al resto del sector financiero, en un ejercicio marcado por los tipos de interés en negativo y los procesos de concentración del sector. Una jornada esta en la que además se han fijado las líneas maestras de la Política General de la Caja y se han examinado y aprobado las líneas básicas sobre el destino y aplicación del Fondo de Educación y Promoción para el ejercicio 2022, entre otros puntos del orden del día.